Amigos, Rosario Robles Berlanga, un personaje que, sí o no, ustedes díganmelo, es la esperanza en el país de que pueda poner tras las rejas al peñismo completo, al grupo, a gran parte del grupo atracó mucho, y de este grupo hidalguense al que pertenece Osorio Chong, aunque obviamente ya dijo Rosario Robles Berlanga que Osorio Chong no lo va a tocar ni con el pétalo de una rosa, porque parece ser que es el único que le ha demostrado lealtad, y es que si bien Osorio Chong era parte de este peñismo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, no era del mismo grupo. Osorio Chong realmente llegó a este grupo por intereses empresariales, fácticos y de poder, en el que viene arrastrando el grupo hidalgo, este grupo hidalguense, que no les quedó al grupo de Atlacomulco, este grupo de Atlacomucho, decir, ¿sabes qué? Si mételos, están poderosos, vienen duros, no queremos problema, vamos a hacer una fusión. Entonces, también políticamente no compaginan en intereses estos grupos, y en el PRI, pues quisieran que llegara a una posibilidad de que en el 2024 el presidencial le fuera Osorio Chong. Entonces, Rosario Robles ahí está entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque por un lado el peñismo la tiene hundida, ya le decía a su hija Mariana Moguel que por lealtad y amor a este peñismo, hoy están enfermas, con hambre, pasándola muy muy mal, ella encerrada y los demás viviendo la vida alegre. Pues la defensa de Robles señala que Sebadúa firmó los convenios relacionados a la estafa maestra, por lo que su declaración es muy importante, señores. Se habla que este vato va a tener que participar como testigo en el juicio contra Rosario Robles por el caso de la estafa maestra durante el sexenio de Peña Nieto. Inclusive, señores, él que viene siendo, él era el, él, él en la administración en la que Rosario estaba de machuchón ahí, pues él era el oficial mayor de las secretarías encabezadas, ¿no? De la Sedatu, pues él tendría, perdón, tendrá que participar, señores, en el juicio de Rosario por este caso de la estafa maestra. El abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, dijo que el juez de control, Ganter, Alejandro Villar Ceballos, autorizó que este vato declare. El abogado de Rosario comentó que el impartidor de justicia no aceptó como pruebas los testimonios del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, así como del ex subsecretario Javier Guerrero. Bueno, dice parte de la nota, señores, y es que, pues sí, Rosario Robles parece que, por su lealtad, se va a quedar solita y va a tener que rascarse con lo que pueda, señoras y señores. Nos ha sido admitido por el juez la declaración de Emilio Cebadua con la finalidad de que se presente y declare aquí y que hable respecto a la firma de convenio, la responsabilidad que tenía, pero principalmente lo que se argumenta respecto de las irregularidades que hay para la presentación de los distintos comprobables. También el abogado indicó que la declaración de este personaje es muy importante en el caso porque él fue el responsable de firmar los convenios, la responsabilidad para la firma de los convenios, y en su caso, si había una irregularidad previa a la firma, él tenía que haberlo comunicado a Rosario Robles. Esa información no existe. ¡Vámonos! Se va a poner bueno, señores, y es que el juez Villar Ceballos citó a una audiencia, sí, así a juicio oral, Rosario Robles se mantiene recluida, ahí en Santa Marta Catitla, prácticamente sin decir nada, señores, pero también ha quedado confirmada la versión de que obviamente Rosario Robles no tiene, no tiene pruebas. ¿Se acuerdan que comentaban hace unas, unas semanitas, unos meses, pues, que cuando empezaba todo este trama de Rosario Robles, que se comentaba que Rosario Robles le había hablado por el famoso teléfono rojo, esa línea directa y con el preciso, que, oye, Peña, fíjate que, este, ahí está un asunto así, así, ¿cómo ves? No, no te apures, Chellito, no, tú eres bien buena persona, chale ganas, no, no pasa nada, todo bien, ¿verdad? Bueno, pues, miren qué dato tan interesante. Rosario Robles no informó plenamente a Peña Nieto sobre los riesgos de contratar universidades para servicios. parte de la declaración que tiene que aportar este personaje, que no, no, no le era, no le era de todo el claro, que no le decía, ¿verdad? y es que recordemos que fue Armando Saldaña, señores, el que delató a Emilio Cebadúa ante la Fiscalía de la República. Quedaba confirmada la versión que desde agosto del año pasado en esta columna se ofrecía de que el priista atlisquense Armando Saldaña es un testigo protegido en la trama de la estafa maestra, pero además ahora se sabe que fue quien señaló a Emilio Cebadúa como el presunto autor material de las operaciones que implicaron los desvíos, o sea, este vato está buscando ahí por cielo, mar y tierra como también decir, Neel, yo no fui, fue Emilio Lozoya, ¿verdad? y es que ya también decía Rosario Robles, vamos contra Videgaray y Cebadúa, muy molesta, muy enojada, decía, son varios los que me dejaron sola, hay uno en especial que quiere estar, verme refundida y es, creemos que es Emilio Cebadúa, porque según eso iba a dar una, una carta, un comunicado Rosario Robles para decir quiénes eran los implicados directos con esta estafa maestra, pero ahí también lo aclaró a través de su abogado que para nada iba a tocar a Osorio Chong, ¿ok? y luego sale esta otra nota, señores, de la nueva estafa de Rosario Robles, no tiene pruebas contra Luis Videgaray, ¡ah! qué cosas, qué caray, amigos, Rosario Robles está acorralada, la fiscalía de Gertz Manero no le cree que tenga pruebas contra Videgaray, por eso no le ofrecen el famoso criterio de oportunidad, se movió lento, nos dicen, mientras que Emilio Cebadúa actuó rápido entregando expedientes útiles, aunque los abogados de Chayo insisten en que su cliente está dispuesta a testificar contra Luis Videgaray, en las oficinas del fiscal Alejandro Gertz Manero lo están haciendo vacío porque consideran que no tiene elementos de prueba contra el exsecretario de Hacienda, no le creen pues, apenas el fin de semana pasado el equipo legal insistía en que la exsecretaria de la Sede Sol estaba dispuesta a adherirse a este criterio para evitar los cargos por maña organizada, pero los agentes de la Fiscalía de la República les volvieron a cerrar las puertas en sus narices, el asunto llegó ya a tal grado que Rosario Robles luce muy desesperada desde su celda en la prisión en Santa Marta Catitla, donde lleva ya más de un año y medio recluida luego de que se le involucrara con este esquema de corrupción de la famosa estafa maestra. Amigos, yo les pregunto, ¿creen ustedes que de verdad Rosario Robles no tenga pruebas? ¿La tienen amedrentada de que si hablas te cargó el payaso? ¿Cuál creen ustedes que sea esa realidad? ¿Verdad? Porque ya sale a la luz también que investigan hermanos de este, quien será el colaborador, ¿verdad? Por operar dinero ilícito. Se están investigando a los carnales. A raíz de una denuncia interpuesta por la UIF, la Fiscalía General investiga a José Ramón y Lourdes Evadúa, hermanos de este vato. Los hermanos son indagados como presuntos responsables del delito de operación con recurso de procedencia ilícita tras ser ubicados como beneficiarios de los desvíos de recursos realizados durante la famosa llamada maestra por parte de Emilio Evadúa. Uno de los principales colaboradores de Rosario Robles Berlanga sujeta a este proceso por ejercicio indebido del servicio público. Estos vatos, José Ramón y Lourdes, habrían recibido, se habla de, más de 142 millones de pesos de acuerdo con la querella formulada aquel 21 de octubre del año 2020, dos días después de que este vato cantó por primera vez ante la Fiscalía como parte del acuerdo por obtener el criterio de oportunidad y no será acusado por los desvíos ocurridos en el 2012 y 2018. Le voltearán todo a Rosario Robles, saldrá raspadísima todo por no obedecer o fue tan inocente que se sintió arropada, cobijada por todos estos machuchones de la política, dijo estoy en buenas manos, no pasa nada, todo bien y ya cuando menos acordó, hicieron los movimientos, se le vino el tiempo encima, no tiene pruebas, confió además, se acabó, los peñas ahí nos vemos y la dejaron con el paquete ahí encarrilado. ¿Cuál es su punto de vista, caballero de amita hermosa? En los comentarios se lo voy a agradecer enormemente, por supuesto agradeceré como siempre si está viéndonos a través de YouTube, su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones para que la plataforma le avise cuando tengamos algún videíto nuevo, desde luego. Amigos, regáleme su comentario, su suscripción, su punto de vista, lo más importante, pero sobre todo déjeme agradecerle como siempre a usted que nos ayuda todos los días a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que usted sepan, de este su canal, su plataforma favorita.